Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Yo prendo el frente de los guardas, esa tipa es una de cada Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Yo prendo el frente de los guardas, y al frente de la me los guardas Tres caras, andan vueltas, andan con su amiga pura y suelta Aparte señores, ya le tienen la vida resuelta Cuenta, que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta Mala pero viva, gai, gai Perrea como si no hay un mañana, la eva Tiene novio pero es tremenda hueva Se pierde un pari en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba, se la lleva maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Yo prendo el frente de los guardas, esa tipa es una de cada Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Y al frente de ella me lo guarda Eso de allá atrás me lo pego Pa' que se lo hago solo como Tego La armo y la desarmo como Lego Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego Ella se ve todo de negro y no es un velorio No le gusta la fama, quiere a José Osorio Cafa Versace como un notorio Voy a ser leyenda, eso es notorio Obvio, ey, yo vivo en medallos Me doy vida buena Al que me tire la mala le tiro la buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que estamos pegados como en los tiempos de rica arena Sacúdelo, ey, que tiene arena Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena Dale a trabajo mami que no te despenas Esto es lo que te corre por las venas Ella tiene maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda Y al frente de una me lo guarda Ya, ma, 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 mosty Dime a lo clásico Merci Che, papi, man Let's go Katie Latino, yeah Colores Let's go Let's go Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Che, papi, man Je, 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 je Gracias por ver el video.